NACER HOMBRE ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre Tan inepto como Fatuo sigue él siendo la cabeza ¿Por qué es hombre? Si algunos versos escribe, de algunos esos versos son Que ella solo los suscribe Permitidme que me asombre Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal su posición? ¿Por qué es hombre? Una mujer superior en elecciones no vota Y vota el pillo peor Permitidme que me asombre Con tal que aprenda a firmar puede votar un idiota ¿Por qué es hombre? Él se abate y bebe o juega En un revés de la suerte Ella sufre, lucha y ruega Permitidme que me asombre Que a ella se le llame el ser débil Y a él se le llame el ser fuerte Porque es hombre Ella debe perdonar Siéndole su esposo infiel Pero a él se puede vengar Permitidme que me asombre En un caso semejante Hasta puede matar él Porque es hombre Oh mortal privilegiado Que de perfecto y cabal Goza seguro renombre En todo caso para esto Te ha bastado nacer hombre Y a él se le llame el ser fuerte Y a él se le llame el ser fuerte De perfecto y cabal